El tema que me corresponde es estimulación cognitiva, vamos a hacer una parte de conceptualización al respecto y pues hoy toda la mañana hemos repetido mucho los conceptos, pero la idea es que nos queden súper claros para poder ayudar a nuestro familiar o paciente en casa. Es importante tener en cuenta que los adultos mayores juegan un papel súper importante en la sociedad porque tienen la sabiduría y son quienes nos representan todo el legado cultural, por eso es motivo de preocupación para todos nosotros como sociedad. El envejecimiento tiene muchísimos cambios y desafortunadamente en algunas ocasiones estos cambios pueden generar alteraciones a nivel de las actividades cotidianas, como ya lo han referido con anterioridad, cambia la independencia, entonces yo ya necesito a alguien que me esté ayudando o me esté dando un soporte, ya sea para bañarme, para vestirme, para salir de la casa, para manejar el dinero, para cocinar y cosas que son muy básicas que nosotros llamamos actividades cotidianas. ¿Esto a qué se debe? Que muchas veces después de los 60 años ya tenemos algunas patologías instauradas que nos va a cambiar toda esa funcionalidad e esa independencia. Hay cambios sensoriales y motores, es decir, ya no vemos bien, ya no escuchamos bien y en algunas ocasiones podemos tener dispositivos de ayuda pero no nos podemos adaptar a los mismos como son los audífonos, que es importantísimo siempre utilizarlos si tenemos prescripción médica al respecto. Hay unos cambios cognitivos que los que hemos repetido durante todo el proceso de la mañana que nuevamente pues voy a hablar de los mismos porque son importantísimos para hacer la parte de estimulación cognitiva. Estos cambios a nivel sensorial, motor y cognitivo nos pueden afectar la parte afectiva, nos pueden hacer disminuir nuestra parte de socializarnos con los demás, nos cambia también la parte de integración, nos podemos sentir con sentimientos de tristeza, algunas ocasiones con sentimientos de minusvalía. Entonces siempre debemos estar muy atentos para nuestro familiar o paciente si llega a presentar alguno de estos cambios. ¿Qué es la estimulación cognitiva? La estimulación cognitiva son todas esas aquellas actividades dirigidas para mejorar el rendimiento cognitivo en general. Esto se hace para personas sanas, por ejemplo para nosotros los que queremos prevenir, para tener un envejecimiento saludable y activo y también para las personas que tienen algún tipo de lesión neurológica dependiendo de muchas características que pueden presentar a nivel clínico. ¿Qué busco yo con estas actividades que tienen objetivos específicos y dirigidos? Poder trabajar lo que es la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y el cálculo. El cerebro tiene muchas funciones y cada área realiza unas tareas específicas para la cual están desarrolladas y por eso es importante siempre estar estimulándolos para que esas partes cerebrales no se nos emperecen y no se vayan durmiendo. La estimulación cognitiva, pues para que sea un proceso mucho más eficiente necesitamos que sea dinámico, que todos nos integremos en hacerlo. Es como esa parte donde cada uno da un pedacito pues para que sea mucho mejor el resultado. Que tenemos en centro siempre la persona, o sea nuestro familiar o paciente, que tenga algunas dificultades o deficiencias. Es importante que la familia se capacite, por eso pues felicito a las personas que están haciendo este curso como tal, porque ya van a tener herramientas de manejo para hacerlo tanto en casa como en la vida cotidiana. Y en algunas ocasiones también nos apoyamos de la gente que nos rodea. Y siempre, siempre de la mano de un equipo interdisciplinario que nos pueda dar unas pautas para poder realizarlo. La base neurobiológica de la estimulación cognitiva tiene dos bases bastante importantes. Una es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso de cambiar la estructura y su funcionamiento. Es un proceso donde se regenera tanto funcional como anatómico mediante esas conexiones sinápticas que en algunas ocasiones dejamos de utilizar y podemos estimularlas para que vuelvan nuevamente a realizar las tareas que ya están un poco emperezadas. Y la reserva cognitiva, que es ese estilo de educación, el estilo de vida, la actividad física y lo que nos hemos cuidado durante la vida. Esta capacidad que es la reserva cognitiva es como decir ese banco que yo he logrado durante toda mi vida a nivel cerebral para poder, si me diera algún problema cognitivo, poder luchar y tener mejores respuestas ante esas lesiones que pueden presentarse de manera anatómica. La neuroplasticidad tiene varios componentes. Una es la neurogénesis, que es la generación continua de nuevas células. La otra es la nueva sinaxis que se van haciendo cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, cuando estoy haciendo un deporte diferente que no he realizado. Siempre que yo esté adquiriendo alguna habilidad nueva, estoy generando nuevas conexiones a nivel neuronal. Esas neuronas se reúnen como si fueran una especie de telarañas y entre más actividades tenga yo y más las estimule, pues más va a mandar impulsos eléctricos. Y hay unas sinaxis reforzadas que son esa repetición continua de las actividades que yo siempre hago, que siempre va ligada a la parte de voluntad, a lo que me encanta, a lo que me apasiona. Y las sinaxis debilitadas son las que yo tengo, que casi no utilizo. Yo aprendí de joven a montar bicicleta, pero en este momento no lo hago. Pero ahí tengo esas conexiones quietas, que si vuelvo a coger el ritmo con la bicicleta, vuelvo y las activo. Entonces la neuroplasticidad se define como la respuesta que da el cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y establecer un equilibrio que sea visto alterado por alguna lesión a nivel neurológico. Bueno, los objetivos grandes es mantener o mejorar ese funcionamiento global de la persona, reforzar patrones de conducta, porque como les han dicho los conferencistas anteriores, también hay algunas alteraciones a nivel del comportamiento y tratar de sustituir o compensar algunas cosas que se han debilitado como tal. Entonces nuestro cerebro normal está como este de acá, pero cuando ya tenemos alguna demencia, la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, él va cambiando, disminuye su volumen, disminuye la parte de la sinaxis de una neurona a otra y por eso se ven todos estos cambios a nivel de nuestro familiar o paciente. ¿Qué es la estimulación cognitiva y qué no es? ¿Qué no es? No va a tratar de curar el Alzheimer, lo que sí busca es enlentecer lo máximo posible el avance de esta enfermedad y la discapacidad de este familiar o paciente. No es curar las alteraciones cognitivas, sino promover, o sea, actividades mentales para mejorar ese rendimiento, esa velocidad de respuesta y poder realizar todas las actividades con la menor asistencia posible. Eso sí es la estimulación cognitiva. ¿Qué no es? No trata de curar los síntomas. Únicamente lo que estamos buscando es prevenir esos cambios a nivel de comportamiento o a nivel de la parte de integración social. que no es obligar de manera diaria al paciente que tiene que aprender cosas nuevas, sino debe ser algo que sea concienciado, o sea, que sea negociado y que sea algo que quiera el paciente hacer. No se trata de hacer una actividad por hacerla, sino lo fundamental es que sean actividades adaptadas, que sean acorde a los objetivos del familiar o paciente. Eso es lo más importante. Y no consiste en tener un rendimiento con números ni con tiempo, sino que cada persona lo haga a su paso, a su manera y con las habilidades que tiene. ¿Qué capacidades cognitivas se pueden entrenar? Son muchísimas. Acabamos de hablar de varias y algunos ejercicios para poderlos realizar en casa. Hay muchos libros que se puedan bajar por internet, que no tienen ningún costo, que eso es lo más interesante que hay, y puede uno utilizarlos e imprimirlos. Hay que tener en cuenta, pues para poder tener una buena estimulación cognitiva, que nuestro paciente vea bien, escuche bien, comandos cortos a nivel verbal, menos instrucciones, con un lenguaje fácil y cuando las actividades se hacen de manera empática, con una buena comunicación con el paciente, pues nos da un mejor rendimiento. Entonces, el primer proceso cognitivo sería la parte de percepción, luego atención, orientación, memoria, lenguaje cálculo y funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, como ya lo comentaba la doctora Pilar, son aquellas que nos permiten planear, organizar y desarrollar algunas actividades diarias en nuestra vida total. Lo maneja siempre el lóbulo frontal y lo que tiene estas funciones es la parte de memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición, el control atencional, la fluidez verbal, la velocidad en el procesamiento de la información que demos, la planificación y la toma de decisiones. O sea, tiene un componente cognitivo que requerimos porque tiene algo comportamental para poder uno iniciar las actividades y para poder realizarlas como tal. La percepción, la percepción es toda esa información que nos llega por los sentidos. La parte visual, auditiva, táctil, proprioceptiva, que es importante porque si la parte perceptual, está fallando, pues no vamos a poder memorizar o aprender habilidades nuevas. Cuando estas están alteradas, pues nos va a alterar muchos comportamientos en nivel de la casa. Entonces, digamos a nivel visual, yo puedo tener una buena visión, puedo tener unos anteojos, pero tengo una anoxia. Entonces, es algo más de componente neurológico donde yo no voy a poder identificar las características de las cosas que me rodean. ¿En qué vería yo he alterado eso? En el proceso de alimentación, en el proceso de higiene, de bañarme los dientes, de organizarme, de peinarme y en varios procesos como tal. La parte auditiva, pues nos afectaría lo que tiene que ver con identificar dónde suena, o sea, identificar la fuente sonora, las voces de los demás, identificar todo lo que nos rodea y eso nos limita. Limita muchísimo al paciente o al familiar en cuanto a las relaciones sociales. Y la parte olfativa también es uno de los canales que llega a nuestro cerebro y nos empieza a almacenar esta información para posteriormente utilizarla. La percepción, desde el punto de vista de cada uno, vemos los elementos y las cosas de diferente manera. Todos tenemos una muy buena visión o de pronto tenemos alguna dificultad, pero si ustedes ven estas dos imágenes, una persona podrá ver en la primera imagen o una joven o una persona adulto mayor. Entonces, depende desde el ángulo que estemos y desde nuestra agudeza visual cómo identifiquemos estos elementos. Cabe aclarar que también tenemos que ponernos en el zapato de nuestro familiar o paciente, porque muchas veces todos queremos ver lo mismo, pero no siempre vemos de la misma manera o desde el mismo ángulo. Hay que tener paciencia, hay que respirar hasta 200 y contar, pues para poder tener una mejor empatía durante la realización de las actividades. Por ejemplo, acá algunas personas únicamente verán los adultos mayores, otras verán las personas que están tocando guitarra, otros verán la niña que está hacia el lado, o sea, para mí, hacia el lado derecho, una niña como escondida como en un arco, otros verán la copa, otros verán como si fuera un candelabro o candelero. Depende desde el punto de vista y de lo que queramos ver de las imágenes, veríamos como tal. Entonces, es importantísimo que al adaptar las actividades de nuestros familiares o pacientes, tratemos de facilitar mucho esta actividad. Una actividad que uno trabaja para estimular la parte perceptual son las mandalas, pero si mi paciente se estresa mucho, es muy perfeccionista, pues debe buscar mandalas que tengan menos elementos que esos que a veces ve uno de los libros que son completamente llenos, que uno no sabe dónde empezar a pintar. Por eso es importante también facilitar las actividades para que el paciente o familiar pueda decidir y pueda hacer las actividades con menos asistencia. Si yo promuevo la autonomía en el paciente y dejo de asistirlo continuamente, me favorezco como cuidador o como familiar, porque pues voy a tener más espacios para hacer el resto de actividades que tenga que hacer en casa o las actividades que yo tenga propias a nivel laboral. Estos son algunos ejercicios donde uno le coloca al paciente que identifique características, ya sea de tamaño, de forma, de colores. Estas son guías sencillas. Son como para un deterioro moderado, porque hay que estar muy pendiente de dónde está nuestro paciente. Si está empezando la enfermedad o tiene un deterioro cognitivo leve, las actividades deben ser retos, deben ser supremamente difíciles, deben ser algo interesante. Porque si pongo actividades muy simples o muy básicas, pues el paciente se va a frustrar y no va a querer hacerlas. Lo mismo pasa cuando yo le pongo un reto muy complejo a un paciente que no tiene esas habilidades. Por ejemplo, un sudoku de nivel difícil, alguien que ya va a un estadio moderado avanzado. Entonces, este paciente no va a querer hacer las actividades, va a perder el interés. Entonces, a veces también obligarlos a hacer las actividades pueden generar irritabilidad y comportamientos que la idea no es tener durante el día. Esta es otra actividad que se tiene donde el familiar, donde la persona tiene que identificar la forma, pero no con los colores ni con la forma como tal, sino la sombra que esto genera. Esto netamente es trabajar la parte perceptual. En estadios avanzados, lo que nos queda a nivel sensorial es con lo que se trabaja. Entonces, para este tipo de pacientes se utilizan las alas snooze, que tienen muy buena investigación y evidencia, donde tienen colores, donde tienen olores, donde tienen sabores, tienen elementos tactiles y de sonido, porque quedamos netamente en la parte básica, en la parte sensorial, que es con lo que trabajaríamos con nuestro familiar paciente. Otra de los procesos cognitivos es la orientación, que es lo que uno siempre ve con más cambios en la enfermedad de Alzheimer o en las demencias. Es donde el paciente no sabe qué día es, pero la respuesta siempre es, es que yo ya no pago facturas, ya no trabajo, no me interesa. Esta capacidad que nos permite, nos da toda la información de la realidad. La orientación está en tres formas. La orientación está en persona, está en tiempo y está en lugar. Por eso, cuando ustedes de pronto los acompañan en algunas de las evaluaciones, uno dice qué fecha soy, qué mes es, dónde estamos, es para mirar esta parte de orientación. La orientación, cómo podemos trabajarla con nuestros familiares o pacientes. Podemos utilizar la tecnología, ahorita hay unos relojes súper chéveres, donde uno puede tener la fecha y la hora, y ellos ya aprenden a usar dispositivos externos y van a saber dónde encontrar la fecha. O podemos colocar en la casa calendarios o almanaques. Hay algunos de decoración súper lindos, donde también uno tiene que cambiarlos de manera diaria y hace partícipe al familiar de esta actividad como tal. A nivel de orientación en persona, hay una técnica que se llama reminiscencias, que es donde uno empieza a recordar todos los eventos que ha tenido en su vida, cuando se casó, cuando tuvo la, o sea, cuando hizo su primera comunión. Y más que todo, la familiar o los familiares son los que conocemos mejor a nuestro, a nuestra, o sea, a nuestro ser querido. Entonces somos los que tenemos todas las herramientas y todos los elementos en casa para poder hacerlo como tal. La música, la música también nos conecta demasiado, conecta muchísimo ya en estadios moderados y avanzados y hace que el paciente se conecte con nosotros y pueda estar en el aquí y ahora. A veces nuestro familiar o paciente cambia y nos toca adaptarnos al nuevo ser que tenemos, no al que fue, sino al que tenemos en el día de hoy. Así es más fácil y mucho más tierna la relación con nuestro familiar o paciente y podemos manejarlo de la mejor manera, independiente de que sabemos de que son duelos, ver los cambios que se pueden presentar en nuestro familiar o paciente. Un proceso cognitivo que es fundamental en la atención es como decir esa puerta que yo tengo para seleccionar todos los estímulos que llegan a mí. En este momento hay estímulos auditivos, hay estímulos olfativos y hay estímulos de todo tipo. Yo, como tengo un buen proceso, o sea, una buena activación del SARA, puedo saber que estoy acá, que hay unas luces muy fuertes y puedo centrarme únicamente en estar viendo la imagen para poderles explicar a ustedes el texto. Es decir, si yo estuviera hablando por teléfono y alguien me está hablando, tengo la opción de poder elegir cuál de los dos estímulos es más relevante para poder memorizar. Si este proceso cognitivo falla, pues memorizar va a ser más difícil. El proceso de atención dividida cambia con la vejez en el envejecimiento normal, pero el resto de procesos se mantienen si los estamos estimulando continuamente. Hay muchas partes cerebrales que hacen parte de este proceso, que son los que están en esa imagen. Entonces, el sistema reticular, que es el que me permite a mí instalar alerta y despierto, y el óvulo frontal, que me permite poder centrarme en lo que quiero ver y lo que quiero escuchar o lo que quiero almacenar. Por eso, en algunos casos, cuando uno no le interesa algo, pues no pone atención y, pues, por supuesto, ni responde bien a las exigencias del medio, ni tampoco aprende eso como tal. La atención es una, pero tiene varios tipos, y esos tipos dependen del área donde está trabajando a nivel cerebral. Entonces, está la aurousal, que es esa atención que yo tengo, pero no estoy consciente. Si, por ejemplo, estoy durmiendo y suena un golpe fuera, pues me activo para poder dar respuesta al mismo y poderme, o sea, evitar algún peligro o demás. Está la focalizada y la sostenida, que es donde yo puedo centrarme atención a una sola actividad. Por eso, las bibliotecas no tienen casi ruido, para que uno pueda concentrarse y pueda memorizar. Hay una selectiva, es, por ejemplo, cuando yo voy al supermercado y necesito solo una marca de jabón, yo veo todos los jabones, pero solo voy a seleccionar la marca que yo quiero. Por eso la atención es tan importante, porque no solamente es desde lo académico, sino desde la parte de la vida diaria. Buscar el jabón en los estandes de los supermercados, poder atender a los requisitos de la casa, poder estar atenta a todo lo que tiene mi medio ambiente y poder hacer frente a las necesidades del mismo y a los cambios de este. Está la atención alternante y dividida, que también la necesitamos, cuando vamos manejando y estamos hablando con el vecino, estamos viendo el semáforo y al mismo tiempo estamos conduciendo. Hay que cambiar de punto de atención. Vemos que alguien que esté en una recepción, que por lo general está hablando por teléfono y atendiendo al público. Por eso la atención es tan importante, porque nos permite centrarnos en todos esos estímulos que nos rodean en el mundo y poder elegir el que queremos. Estas son algunas tareas que se pueden utilizar para trabajar a nivel de simulación cognitiva en la atención. Valga la aclaración que lo interesante es que las guías no solamente van a trabajar atención, sino en este caso, por ejemplo, van a trabajar comprensión lectora, seguimiento de instrucciones, la parte visual de colores y formas. Entonces, una sola guía nos puede permitir estimular varios procesos y varias áreas cerebrales sin que el paciente se dé cuenta, pero lo más importante es que nosotros tengamos toda la actitud y la empatía y podamos motivar muy bien a ese familiar o paciente. Esta es otra tarea donde la persona debe colocar la letra o el número correspondiente teniendo la guía de arriba. Esta es una de las que a veces se les complica a ellos, pero hay que tener paciencia y si damos muy bien la instrucción, él va a poder realizar la actividad de manera fácil e independiente, solito, sin casi ayuda. Entonces, si doy una instrucción de comandos cortos y al mismo tiempo le muestro cómo debo hacerlo por imitación, me va a facilitar la actividad y voy a permitir que él también se sienta productivo y que pueda sentirse orgulloso de hacer la misión como tal. Esos son ejercicios donde yo voy a identificar dentro de una figura solo unos estímulos, que en este caso son las dos notas musicales que coloca el enunciado. Ya este es un ejercicio de búsqueda de diferencias. Esto lo colocaría para una persona con un deterioro cognitivo leve, algo que sea más de reto, que sea más difícil. Si fuera para alguien que está en estadio moderado, o sea, o ya severo, pues sería con menos características y sería de pronto los que uno ve que son muñequitos. Aunque yo siempre digo que hay que buscar que las actividades para adulto mayor no sean infantiles. Ahora entramos con la memoria. La memoria es uno de los procesos cognitivos que es el más taquillero, porque es el que siempre la gente dice que es el que está afectado, pero como hemos dicho toda la mañana, está también la atención, las funciones ejecutivas, las praxias, las noxias. Entonces son muchas más cosas que mi cerebro necesita trabajar para poder ser independiente y funcional en el día a día. La memoria es un proceso cognitivo con el cual yo codifico información, almaceno y luego recuerdo o evoco. Esto me permite aprender cosas del medio. Entonces puedo aprender cosas tipo diccionario, que sería la memoria semántica, donde yo sé las características de las cosas y el significado. Puedo tener una memoria instrumental, que tiene mucho componente con la que se llama procedimental y tengo una memoria de trabajo que es la que me permite almacenar información por corto tiempo. Es información que no es tan necesaria, pero que en ese momento la necesito. Entonces, ¿cuáles serían las fases para poder memorizar? Llega el estímulo, ya sea visual, auditivo o táctilo, por cualquiera de los sentidos. Luego almaceno la información como si, o sea, mi cerebro hace como si fuera un archivador y va organizando toda la información. Y posteriormente, cuando yo estoy al frente de ese estímulo, pues recuerdo o evoco como tal. Entonces, digamos, un estímulo sensorial, si yo veo una planta que pica, pues la almaceno en mi cerebro y posteriormente si la veo no la voy a volver a consumir, al caso que me encante el picante. Otro estímulo sensorial podría ser alguna tela o algún paño. Yo me la coloco, la identifico, almaceno que me pica y posteriormente la veo y no me voy a volver a poner esa chaqueta. Entonces, la memoria es de muchos aspectos. Siempre es de componente visual, auditivo, táctil, proprioceptivo, estibular, de todo, todos esos canales por donde entra la información. Todo eso lo voy a memorizar y si es agradable para mí, muy posiblemente va a quedar mejor almacenado y posteriormente lo voy a recordar o evocar. Hay varios tipos de memoria. La que se ve que más se altera la memoria episodica, por eso nuestro familiar o paciente dice, yo no he desayunado, yo no he almorzado, ayer yo no sé qué hice, que es la que más uno se da cuenta que se altera. La memoria semántica es la que sí queda bien almacenada. Entonces, uno les pregunta qué es una isla, qué es un libro, y ellos le dan a uno las características y nos dicen qué son o cuáles fueron los presidentes de hace tales años o algunos personajes de la historia o personajes famosos. Y la memoria procedimental, uno aprende una vez a caminar y posteriormente para hacer esa acción no hay que pensar sino uno camina de manera inconsciente. Esta es una actividad para recordar objetos, es como concéntrese. Esta actividad sería para memoria de trabajo, pero al mismo tiempo nos va a permitir trabajar la parte de percepción y figura a fondo, que son los triángulos, los círculos, o sea, ver las características que son distintas y los colores. Esta actividad sería como para un paciente que está en estadio moderado a severo. Hay que tener en cuenta que el nivel académico de nuestros familiares o pacientes hacen la diferencia para poder adaptar las actividades. Hay que tener en cuenta en qué se desempeñaron durante su vida, porque si ha sido una persona que ha sido muy competitiva y que ha tenido unos cargos interesantes a nivel laboral, pues tengo que adaptar las actividades acorde a eso para que sean unos retos y sean agradables. Y si ha sido una persona que ha tenido otro tipo de habilidades, entonces debo hacerlas de acuerdo a lo que esa persona se ha desempeñado durante su vida. Entonces, tener en cuenta para la estimulación cognitiva, la parte visual, auditiva, qué medicamentos está tomando nuestro paciente y las horas, porque si yo sé que toma algún medicamento y ese medicamento le da sognolencia, pues la actividad debo hacerla en el momento que esté mucho más activo durante el día. También debo mirar que si en la tarde él de pronto se pone más ansioso o se estresa, qué tipo de actividades podría hacer para que sea mucho más fácil el entrenamiento cognitivo en el paciente. Esta es una actividad de concéntrese, este se puede descargar por internet. Lo interesante de utilizar este medio, que son los dispositivos externos y la tecnología, es que vamos a tener una gran variedad de actividades y se van a ver diferentes, así sea la misma, y busque los mismos objetivos. Esta es una actividad de memoria, esta es para una persona que está en un estadio leve, se coloca un pedacito del texto, este es un fragmento de 100 años de soledad, donde el paciente lee el texto, luego se hacen unas preguntas y si quiero ponerle un poquito más de dificultad, le borro algunos fragmentos para que el paciente sin ver la información anterior lo complete. Valga la aclaración, puedo hacerlo con textos más pequeños dependiendo de las necesidades de mi paciente, de los niveles de tolerancia a la frustración, porque si es un paciente que se irrita con facilidad o se pone triste, pues debo hacer una actividad que sea ajustada acorde a cómo esté mi paciente o familiar. Esta es una actividad súper chévere donde uno puede trabajar la parte perceptual, la parte de memoria episodica y la parte de memoria semántica y el lenguaje. ¿Por qué? Porque uno está preguntándole al paciente qué personajes son. Estos son personajes que han hecho impacto a nivel de Colombia, de unos añitos para acá, algunos conoceremos quiénes son, otros no. Por ejemplo, ahí hay dos que son interesantes, que la primera mujer que manejó un cargo importante como mujer en la Terpel y uno de los chefs que logró estrella Michelin para Colombia. Y el resto, yo creo que sí, varios los hemos visto, los hemos conocido porque son mucho más vistos por las redes sociales y por la televisión. Entonces, ahí se puede preguntar quién es el personaje, cómo está vestido, qué características ve, entonces también estoy trabajando la parte del lenguaje verbal. El lenguaje nos permite comunicarnos y hablarnos con los demás, nos permite que es algo fundamental la parte de relaciones sociales, muchas veces dejamos de socializarnos y ese es un gran estímulo para que nuestro cerebro siga activo y siga estando vigente. Entonces, socializar es bueno. Sé que después de la pandemia hubo muchos cambios, pero la idea es ir retornando o socializarnos con la familia, pero siempre pedir, o sea, estar con otras personas nos obliga a pensar, nos obliga a responder y nos obliga a interactuar. Por eso es importante. El lenguaje es tanto verbal como escrito y gestual. En algunos momentos ya nuestro familiar o paciente no tendrá el mismo patrón de escritura, pero hay que seguirlo motivando. ¿Sí? No decir palabras, tu letra era bonita, mira cómo está de chueca, porque, o sea, los comentarios que podemos hacer van a evitar que él realice estas actividades y por consiguiente, pues no vamos a poder seguir estimulando estas partes cerebrales que son tan importantes, porque uno de los patrones motores finos necesitan muchísima actividad a nivel de la corteza prefrontal, entonces por eso es importante hacerlo a nivel motor. Los que les apasionan los crucigramas, aparte de los que podemos tener que nuestros adultos mayores les gusta todavía el papel y el lápiz, los que ya están entrando en la era de la tecnología pueden hacerlos, descargarlos por internet y lo más interesante es que al mismo tiempo los pueden ir corrigiendo. No tiene que esperar al otro día, a los ocho días para ver las respuestas, entonces todas las cosas tienen algo interesante para hacer. El cálculo es otra habilidad que nos permite identificar que nuestro familiar o paciente todavía mantiene muchas habilidades cognitivas, porque el cálculo requiere muchas cosas, requiere un buen proceso de atención, recordar los números, recordar la parte de abstracción, o sea, es un dominio que requiere bastante parte cognitiva. Este cálculo, si el paciente es bueno en matemáticas, hay que hacer las actividades acorde a su nivel académico y lo que le gusta, no es lo mismo un ingeniero que ha tenido una formación netamente de matemáticas integrales y factoriales a una persona del común que solamente utiliza el cálculo para la parte de dinero y de finanzas. El cálculo nos envuelve todo en la vida. Las actividades de la vida cotidiana es importante, ¿por qué? Porque gracias a un buen cálculo o estabilidad, podemos dar los elementos requeridos para una buena receta de cocina, podemos saber cuánto necesitamos comprar para poder hacer el mercado, el dinero que necesitamos utilizar, el tiempo para llegar a una cita, no solamente la parte matemática, sino todo lo que rodea con los números. Las praxias, que es, o sea, como lo comentaba la doctora Laura, la praxia es cuando yo aprendo un movimiento de manera coordinada con un fin, ¿sí? Bailar, cepillarme los dientes, ya utilizando un cepillo, peinarme, ¿sí? Entonces, las praxias hay varias, que es la praxia ideomotora, que tiene que ver con gestos, la praxia ideatoria, que es coger una hoja y doblarla y organizarla y saber qué debe ir dentro de un sobre, la praxia constructiva, que es dibujar, hacer maquetas, formar cubos, la praxia de marcha y la praxia del vestido, estas todas tienen un componente motor, entonces, para trabajar lo que tiene que ver con la praxia ideomotora, es si vas a despedirte, qué gesto debes hacer, si vas a hacer el chocolate y que le salga espuma, cómo debes mover el monedillo, hay muchas actividades que tienen que ver con el componente motor, si estos van cambiando, pues va cambiando la funcionalidad de mi paciente, por eso siempre estimularlas, y la parte que tiene que ver, ideatoria, es donde podemos empezar a hacer procesos con nuestro paciente, de que vamos a organizar, hacer un tinto, vamos a organizar la ropa, bueno, en fin, cosas donde ellos tengan que planear con el objeto, lo que deben hacer, desarrollarlo y luego ver al final la actividad, si cuando terminan ellos, tienen dificultades o algunas cosas que no sean buenas, estamos acostumbrados siempre a calificar, tratemos de no calificar si no motivemos a hacer las actividades, y en la práctica de construcción, en esa podemos utilizar lo que es dibujar, copiar modelos, hacer rompecabezas, formar cosas, coser, tejer, hay infinidad de cosas que tenemos en la casa, muchos elementos y a veces no les damos tanta importancia si no pensamos que debe ser afuera, y en la casa hay muchas cosas que podemos utilizar, y la práctica del vestido, si esta llegara a presentarse, entonces lo que tenemos que hacer es organizar la ropa de tal manera que nuestro familiar o paciente pueda colocársela, entonces primero pongo la ropa interior, luego la ropa del medio y luego la exterior, porque para ellos es difícil identificar la blusa, qué movimiento debe hacerse para poderse colocar la blusa, entonces eso hay que estimularlo. si nosotros a veces que ocurre que por el tiempo o por la prisa permitimos que nuestro familiar o paciente haga todo, pues ese proceso cognitivo o dominio cognitivo se va a emperezar y se va a ir perdiendo, por eso es importante permitir que el paciente lo haga así no lo haga bien, o permitir que algunos días lo realice y tengamos más tiempo para que pueda hacerse esa motivación de hacer la actividad como tal. Esta es una praxia constructiva, como les comentaba por internet pueden bajar diferentes rompecabezas, lo chévere es que estas plataformas tienen 10 fichas, 20, 200, entonces ahí los retos depende de cómo esté nuestro paciente en ese momento a nivel cognitivo. Para trabajar lo que tiene que ver con praxias de marcha y algo están también en otras plataformas que podemos bajar por YouTube, son gratuitas y podemos verlas, hay que tener en cuenta que para la actividad de ejercicio físico si tenemos restricciones hay que tenerlas muy en cuenta porque si no no vamos a lograr los objetivos que queremos, que uno lo que busca con la parte física es buena resistencia, la parte cardiovascular y la parte de flexibilidad. Los últimos estudios y la evidencia han demostrado que hacer actividad física y ejercicio ayuda a que esos procesos neuronales y la sinaxis sean mucho más eficientes y se sigan realizando como tal. Los que ya están entrando en la nueva era, aunque hay que mirarse a mi familiar o paciente le interesa porque si no le gusta acercarse a un computador pues no, no me sirve, mejor prefiero seguir imprimiendo las guías para poder trabajar con ellos. Entonces están estas guías que están ahí, hay muchísimas más, también hay muchos juegos que se pueden descargar por tablet que son gratuitos y pueden hacer que nuestro paciente esté haciendo algún tipo de actividad mental durante el día. Cabe aclarar que hay que motivarlos a aprender cosas nuevas acorde a sus intereses o esas cosas que siempre quedan en el tintero de que algún día voy a estudiar joyería o algún día voy a estudiar pastelería, entonces poder integrarnos con nuestro familiar, hacer una actividad y los dos a esos cursos pues para que él vaya generando nuevas habilidades y si de pronto está conmigo yo sea el apoyo si tengo la paciencia valga la aclaración para que él pueda hacerlo y pueda aprender nuevas habilidades como tal. Entonces la estimulación cognitiva es muy importante porque nos va a mantener a nuestro paciente, nos va a limitar las alteraciones en su comportamiento y va a tratar de que esa discapacidad no llegue tan rápido. Hay que tener en cuenta que debo capacitarme como familiar o cuidador y que debo tener mucha paciencia para poder hacer estas actividades y siempre adaptarlas a él como tal. Las actividades lo ideal es que sean placenteras para él y no que sean porque yo quiero que las haga. Ahí nos toca negociar. Muchas gracias. Siempre digo dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Gracias. Gracias. Gracias.